El gobierno de Nicaragua tomó el control de la ciudad de Masaya tras un intenso bombardero de más de siete horas, realizado sobre la comunidad indígena de Monimbo, y que dejó al menos tres muertos. Cayó Masaya, todo está en silencio, los chavalos debieron abandonar las trincheras y huir, sus armas eran demasiado pesadas, dijo AF1 integrante del movimiento 19 de abril Masaya. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, confirmó la muerte de al menos tres personas durante el ataque, un policía, un menor de 15 años y una mujer que estaba en la acera de su casa. La ANPDH cree que el número de víctimas podría ser mayor, pero todavía no es posible ingresar a la ciudad porque permanece cercada por las fuerzas combinadas del gobierno, integrada por policías, antimotines, para policías, paramilitares y grupos afines al presidente Daniel Ortega fuertemente armados. Con información de EFE.